El jueves 1 de diciembre fue la fecha elegida por el concesionario de motocicletas Honda Taulé para inaugurar sus nuevas y espectaculares instalaciones que pasan a sumarse a las ya existentes y emblemáticas de la ciudad condal. Con esta nueva instalación, Taulé se suma al selecto grupo de 15 concesionarios Dream Dealer presentes en toda Europa, ofreciendo a sus clientes un espacio de 2.500 metros cuadrados dedicados al mundo de la marca del ala dorada. El nuevo concesionario, ubicado en la Gran Vía de las Corts Catalanas de Barcelona, cuenta con más de 620 metros cuadrados de exposición puestos al servicio del cliente para mejorar su experiencia Honda. Con este nuevo concepto Dream Dealer, Honda traslada la experiencia de los clientes a una dimensión totalmente nueva. La gama de motocicletas de la marca se divide en tres áreas temáticas diferenciadas. Street, Supersport y Adventure. En cada una de estas áreas, además de las propias motocicletas, podemos encontrar toda una gama de accesorios y complementos de Honda para que el cliente pueda combinar con su estilo propio de vida. Sin duda, este nuevo concepto Dream Dealer es perfecto para poner de manifiesto los principales valores que Taulé ha demostrado en sus 38 años de historia como concesionario de oficial Honda. Transparencia, confianza, respeto, calidad, compromiso y empatía, entre otros muchos, en búsqueda siempre de la excelencia. Una excelencia que en este caso no viene solo de la mano del propio punto de venta, sino también del espectacular nuevo taller en la avenida diagonal 281 de 1550 metros cuadrados, con todos los servicios integrados y la última tecnología. Se trata de uno de los talleres de la marca más grandes de Europa, situado además en un enclave inmejorable de Barcelona. Cuenta con 16 bancos elevadores y todo en pleno corazón de la ciudad cóndal. Pera y Mar Taulé, padre e hijo, propietarios y gerentes de Taulé y segunda y tercera generación de la familia motorista, agradecieron la presencia de los asistentes al evento. Evento al que asistieron los responsables de la marca nipón en España y conocidos pilotos de esta marca, como el campeón del mundo de 500 Alex Tribillé, muy vinculado en sus inicios a Taulé, el piloto oficial de Honda en Superbikes Xavi Vierge, el campeón del mundo de moto E Jordi Torres o dos leyendas del motor, como el padre de la Montesa Cota, Vera Pi, o el primer español que llevó el motocross nacional o más alto, Javi García Vico. Desde Motos por Mil deseamos los mejores éxitos a la gran familia Taulé, para que sigan llenando las calles barcelonesas con vehículos de dos ruedas, como lo han hecho los últimos 75 años.